Hola amigos nuevamente, tu brujo Marcos de León, brujo colombiano 100% Aquí en uno de los predios donde tengo mi aposento, tengo mi consultorio, mi sitio de trabajo Que esto es monte, donde de esta riqueza natural provienen muchas cosas que hacen realidad lo que ustedes me están pidiendo Como siempre amigos, invito a que miren mi trayectoria profesional, soy brujo chamán, esperitista, tengo alianzas con Lucifer, con la Santa Muerte Amigos, paren de sufrir, dejen ese miedo y cambien su vida, porque créanme que lo que yo tengo son trabajos reales, garantizados Donde vamos a ver que es selva, yo no estoy hablando bobadas, yo no estoy en un garaje, yo no estoy en un local, yo estoy en la propia selva Con mi ignorancia más mi inteligencia que tengo, con el don, créanme que hasta ahora nada me está quedando En mis videos de Youtube, página web, mis páginas de Facebook, Twitter, Instagram, ahí se van a dar cuenta lo garantizado, distinto y poderoso que soy Un minutico de su tiempo, de su valioso tiempo, se van a dar cuenta que les voy a cambiar la vida, un giro total Dejen ese miedo y cambien su vida, soy tu brujo Marcos de León, el brujo real, el rey de la brujería colombiana ¡Gracias!